Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Trasladan a La Paz el pedido para liberar a Marco Pumari. De acuerdo con los organizadores de esta autoridad, de esta actividad, los manifestantes se concentrarán frente a la UMSA y desde allí marcharán hacia el atrio de la iglesia de San Francisco. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Felices fiestas. Las plataformas ciudadanas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia convocaron para hoy en La Paz a una movilización de protesta para exigir la liberación del exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, en la movilización participar a la esposa del líder que cumple prisión preventiva en UNCIA. Manuel Morales, dirigente del CONADE, explicó que la protesta se desarrollará a partir de las 18 en el artrio de la Universidad Mayor de San Andrés, como lo hizo en otras ocasiones, pidió garantías del gobierno, esto por el riesgo de que se produzcan agresiones protagonizadas por los llamados grupos de choque vinculados con el MAS. Morales dijo que en la movilización también se exigirá la libertad de los presos políticos y que cese la persecución política que estarían ejecutando en el gobierno por efecto de los casos judiciales relacionados con la crisis política de 2019. Anticipó que una delegación de su organización prevé viajar al exterior para tomar contacto con instituciones internacionales de derechos humanos. En este momento, ellos están conscientes de que los procesos investigativos están avanzando por los actos irregulares que se cometieron en la gestión 2019 y 2020. Ahora lo que corresponde para las distintas representaciones cívicas es ponerse a buen resguardo ante el avance de los procesos investigativos, apuntó el diputado Juan José. Mientras el diputado José Carlos Gutiérrez de la Alianza Creemos aseguró que se desarrollará una gran marcha contra el autoritarismo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. María Isabel Cusi, esposa de Marco Antonio Pumari, llegó hasta la sede de gobierno para denunciar que su pareja fue psicológicamente y detectó al menos siete ilegalidades desde su aprehensión el pasado jueves 9 de diciembre en la noche hasta que la justicia dictó su detención preventiva en el penal de Uncia. En algunos momentos hemos venido aquí a la ciudad de Potosí especialmente a hablar con la señora Amparo para solicitar el apoyo por parte de la institución hacia mi esposo y a todas las personas que están siendo detenidas y que han sido ya detenidas para que se los pueda liberar porque vemos que está en Bolivia siendo injusto nuestras leyes. Cusi junto al hermano del expresidente del comité cívico potosinista con Cipo llegó a la ciudad de La Paz para reunirse con los miembros de la asamblea permanente de derechos humanos de Bolivia para pedirles apoyo en su cruzada por la libertad de su esposo. Los jueces y solamente hemos venido a pedir eso que nos apoyen que mi esposo no ha hecho nada malo que ha sido el jueves 9 que todos tienen conocimiento he venido a pedir la ayuda por parte de mis hijos. Detalló que una aprehensión ninguna persona debería ser encapuchada como lo fue su pareja que es totalmente ilegal. Me dice que las personas lo agarraron, no eran policías, estaban de civil, lo pusieron una capucha, una bolsa, no recuerdan muy bien qué era. Manifestó Cusi de acuerdo a la versión de Pumari. 22 con 15, gracias por acompañarnos. Mira, buenas noches, Leonel, buenas noches. A propósito, antes de empezar con la entrevista queremos, como siempre, convocarle a usted para que nos pueda escribir a través de nuestras redes sociales y también a nuestra línea de WhatsApp, 776-77221, 776-77221. Aguardamos por sus comentarios. En esta entrevista que va a dar mucho de qué hablar, porque hoy ¿quién nos acompaña, Miriam? Nos acompaña la esposa de Marco Antonio Pumari, la señora María Isabel Cusi, que ha llegado a la paz además, ¿no es cierto?, con el hermano de Marco Antonio Pumari. En exclusiva, esta noche está con nosotros. Gracias. De antemano, gracias. Gracias. A veces no es muy fácil hablar con los medios de comunicación en una situación como la que ustedes están atravesando. A ver, ¿cuándo ha sido la última vez que ha hablado con su esposo? ¿Por qué está en la ciudad de La Paz? Bueno, la última vez que tuve contacto con mi esposo fue el jueves 9, donde estaba con la familia hasta las 4 de la tarde. Luego de eso salió y tenía que retornar a casa hasta las 7, 8 de la noche ya. Pero no retornó, ¿no? O sea, nosotros ya empezamos a preocuparnos porque vimos en noticias de que había mucho contingente porcial que empezaba a llegar y nadie sabía el por qué. Entonces, nosotros, bueno, yo mi persona inmediatamente empezó a mensajearle, a llamarle y me contestaba y me decía, no, yo ya voy a subir a casa, lo último que recibí de él, ¿no? Entonces, es decir, que antes de que le den estos 14 días, porque debe tener un, es un requerimiento para poder ingresar a la cárcel que se haga todo este resguardo por el tema del COVID-19, ¿nunca más vuelve a hablar con él? No, lo vi luego de eso, el día, prácticamente el viernes, porque tu jueves toda la noche hemos estado caminando, el viernes por la tarde donde nos enteramos que estaba en Betanzos y yo fui a solicitar que me permitan verlo, ¿no? Y hice una espera y, bueno, y me, me, más bien me dejaron entrar juntamente con el abogado, ¿no? Señora Cusi, ¿cómo se encuentra en este momento Marco Antonio Pumari? Sí, tuve contacto telefónico con él y solamente lo único que llegó a decirme que estaba bien, que no me preocupe, que sea fuerte, me dice, tienes que seguir adelante, o sea, son palabras cortas que él me llega a decir, ¿no? Ahora, cuando usted ha logrado hablar con el abogado más, lo ha podido ver físicamente, ¿no? Y si todo lo ha visto, ¿qué ha notado en él? Bueno, le notaba que estaba un poco mal, porque estaba un poco ya, su presión se le subió, porque sus labios ya estaban morados, yo le dije, ¿qué pasó? Y ahí me dijo, ¿no? Que se puso un poco mal y justo me dio la receta que le había dado el doctor, me dijo, me dio esto, yo le he hecho, pero podían haberle proporcionado algún medicamento, pero tampoco lo hicieron. Entonces, yo saqué la receta y tuve que ir a comprar, ¿no? Y solicitar que me dejen entrar nuevamente para dar el medicamento. Ahora, este medicamento se le está suministrando, ¿cómo sabe usted qué le ha dicho a su abogado al interior de la cárcel? ¿Cómo se encuentra él? Bueno, mi abogado, lo único que está haciendo es que está gestionando lo que es la parte legal, la parte social, me tenían que ayudar los del defensor del pueblo de allá, que me permitieron entrar esa vez. Después, cuando ya me enteré de que ya lo habían trasladado a un SIA, porque no sabemos en qué momento lo trasladaron, porque hicimos vigilia toda la noche, juntamente con otras personas que me acompañaban, porque los autos entraban, salían, entraban, salían, no sabíamos por qué el movimiento, estábamos al pendiente. Pero en la mañana pudimos entrar a darle por lo menos algo de un mate y lo vimos, era las ocho y media de la mañana. Y estábamos un poco tranquilos, porque dijimos, todo está bien, porque toda la noche había movimiento. Pero 11 de la mañana, cuando yo quería entrar a darle su medicamento, ya nadie me daba razón. O sea, se hacían a los locos, los poncías, no sé, yo le decía, por favor, permítame hablar con el mayor para que me deje entrar. Llamé al defensor del pueblo, me dijo, sí, estoy gestionando. O sea, me hicieron perder tanto el tiempo, hasta mediodía ahí, pudiendo decirme, no, su esposo ha sido trasladado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.